En la unidad deportiva 20 de noviembre de Hopelchen, se llevó a cabo la segunda Copa Panteras, donde ocho bandas de guerra demostraron su destreza y disciplina. El presidente municipal, José Ignacio España Novello, entregó material para el grupo ganador. Los grupos que participaron en esta actividad fueron el Tecnológico de Champotón, Jaguares del Instituto Campechano, los Ciervos y Caballeros Negros de Tikul, Yucatán, Leones Negros de la Ciudad del Carmen, Unacar Campus Abancuy, Legión Halcones y la Banda de Guerra Anfitriona, Panteras, de Hopelchen. Telemar, reflejando tus emociones.